Nos juntamos un par de compañeros y armamos por el homenaje del Día a la Mujer. Salió bastante bien, gracias a todos los que vinieron, los que participaron, a los equipos. Agradecer a los compañeros de la Celeste y al señor Romero por apoyarnos. Y la verdad que agradezco a los cuatro equipos que vinieron y a los equipos también de Inter Barrealito que participaron. Sí, porque fue una jornada que empezó desde temprano, desde las 10 de la mañana. Cuéntenos los agasajos, ¿hubo un almuerzo? Sí, sí hubo un almuerzo. Con eso nos ayudó el señor Romero, con el almuerzo. Y también agradecerle a la señora Lili Lara, que también nos estuvo apoyando y adelantando para que esto salga. Y al compañero Alonso y también a los referees también, que bastante bien como arbitraron. Bueno, como lo decía, un día que arrancó, a ver, muy caluroso, muy pesado. Y bueno, al final terminó nublado, bajó la temperatura, se dieron las condiciones justas, ¿no es cierto?, para el juego. Sí, la verdad que el tiempo se prestó, estaba muy lindo. Y ahora bajó, sí que está, la verdad que bastante bien, se prestó el tiempo. Bueno, ya tienen en vista algunos otros torneos, ¿no es cierto?, para seguir invitando. Sabemos que en esta ocasión muchos equipos no pudieron venir. Así que bueno, la invitación para algún otro torneo. Sí, apenas organizamos otros torneos, lo vamos a estar invitando a los equipos. La verdad que los que vinieron ahora, bastante bien. Bueno, y también hubo fútbol masculino, ¿no es cierto?, hicieron la participación los muchachos. Sí, sí, los chicos de categoría 2000, de Interbarriolito, vinieron y participaron entre, o sea, eran dos equipos. Y salió bastante bien también los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!